5.46 minutos de la tarde, me encuentro acompañado aquí en plató de nuestro siguiente invitado, el protagonista del Maga del Viernes, Juan Carlos García. Eres aspirante a Mister Internacional España, una noticia que hemos podido conocer hace muy poco, ¿verdad? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la verdad que es bastante reciente. Ha salido la noticia hace cuestión de una semana, no llega, y bueno, soy el siguiente Mister Internacional España, voy por Misoria, ¿vale? Y a ver qué tal será el concurso. Bueno, a hablarnos un poquito más de este concurso, Mister Internacional España es un concurso que, bueno, pues tiene representación en cada una de las provincias de España siempre y cuando salga, estamos hablando de un concurso referente, ¿cuáles son los objetivos de este certamen? Vale, pues a ver, imagino que al final cada provincia presenta a un candidato, yo en este caso soy Mister Soria, ¿vale? Este año. Y luego tenemos un certamen que se lleva a cabo en Tenerife, en el municipio de Guía y Sora, del 5 al 12 de septiembre, y bueno, al final tenemos distintas pruebas, al final yo creo que va todo encaminado hacia lo que es el tratamen, es básicamente modelaje e imagen, pero bueno, tenemos pruebas, pues por ejemplo, como imagino otros años ha dado, el caso del traje regional, el caso del traje de noche o el caso del traje de baño. Por ejemplo, en el regional, ¿por cuál vas a apostar? Pues, si te soy sincero, actualmente todavía no tengo un traje regional definido, es una cosa que estoy todavía buscando y no tengo nada definido en ese caso. Bueno, quizá como eres aquí de Soria, ahora vamos a conocerte un poquito más, el de Domingo de Calderas, con ese desfile de Calderas, a lo mejor te puede inspirar algún traje de esos de cara a esa convocatoria. ¿Cómo decidís presentarte? Pues, la verdad que fue algo, digamos, muy aleatorio, muy, pues, cosas que tenía la vida, al final yo me conocía a místeres que se han presentado años anteriores, ¿vale? Y bueno, pues al final a mí me gusta el deporte, me gusta el gimnasio, muchas veces coincido con ellos, y bueno, pues al final desde ahí, pues, me dijeron que la experiencia era muy agradable, que era muy buena experiencia, que merecía la pena intentarlo, probarlo, y bueno, pues al final fue un poco por el tema de las redes sociales, empecé a indagar un poco a ver cómo era lo de certamen, consistía, nos pusimos en contacto y al final, pues, una cosa llevó a la otra y totalmente adaptorio, acabé ahí. Bueno, por tu entorno, por quien te lo propone, pero también estamos viendo cómo has salido como candidato de Soria, cómo lo has recibido tu entorno, precisamente. Bueno, yo creo que al final era algo que al final ya lo conocían, ya me han ido viendo poco a poco cómo yo lo he ido decidiendo, cómo voy a ir a esta nueva experiencia, por así decirlo, entonces, yo creo que tampoco les ha pillado nuevas. Una pregunta, Juan Carlos, ¿te preparas a partir de ahora que ya sabes que vas a representar a Soria en este certamen de forma más a conciencia o de momento no te lo estás preparando al 100%? Cuéntame. A ver, de momento el tema del deporte, la verdad que he sido igual que siempre, porque al final de cuentas es una cosa que siempre me ha gustado, siempre me la he tomado en serio y ahí, bueno, pues eso es un pequeño paso que quizás ya tengo un poco más avanzado. Y es una de tus pasiones también el gimnasio, ¿no? De hecho, lo estamos viendo. ¿Cuántas horas, por ejemplo, entrenas de forma diaria todos los días? Cuéntame un poquito acerca de tu entreno. Bueno, pues generalmente suelo entrenar 5 o 6 días a la semana, una hora o dos horas fácil. ¿5? Bueno, madre mía, me puedes dar incluso consejos que a lo mejor me vienen bien. Y bueno, supongo que la clave para tener también el físico que hemos visto en imágenes que estamos viendo es la constancia, ¿verdad? Sí, al final esto es como todo, es que te guste, te da disciplina, te da constancia y trabajo día a día. Muchas veces también cuando hablamos de este tipo de certámenes que se pueden asemejar a los certámenes de belleza, también decías antes de modelaje, se puede ver una parte más frívola de este tipo de certámenes y sin embargo tienen también otros valores que subyacen. ¿Cuáles destacarías tú? ¿Cuáles reseñarías también? Sí, bueno, y al final creo que, a ver, el certámen sí que es verdad que al final es de belleza, pero creo que al final no todo recae en imagen, en belleza. Al final una persona que, bueno, si no tienes una personalidad, si no tienes unos principios, unos valores, un mínimo, podríamos decir, de conocimientos, pues yo creo que al final, por muy bien que estés físicamente, por muy guapo que seas, se nota una carencia. Es importante también, ¿no? Esa simbiosis de la que me estás hablando, ese conjugar lo físico también, la personalidad, lo que lleva uno dentro y también lo que lleva por bandera. En tu caso vas a llevar a Soria por bandera. ¿Qué es lo que destacarías o lo que te gustaría sobre el escenario de Tenerife precisamente reseñar de Soria, de la provincia a la que representas? No lo sé, al final creo que a mí, a título personal, pues sí que es verdad que me agrada, al final voy como un míster de la ciudad en la que he crecido, en la que he vivido siempre, al final creo que es una forma de agradecer pues todo lo que al final Soria nos ha dado siempre, entonces también el poder representar a mi ciudad, para mí, es algo que me resulta bastante interesante y que me gusta, podríamos decir. Por ejemplo, un tópico también en lo que respecta a la gastronomía aquí de Soria es el torrezno. ¿Conjuga el torrezno con tener ese cuerpo? Bueno, la verdad que un torrezno de vez en cuando nunca viene mal, a todos nos gustan, pero bueno, es como todo. También más detalles que destacamos de este, bueno, certamen, es que congrega muchísima gente, congrega muchos participantes, siempre y cuando se dan, comenzamos la entrevista diciéndolo, uno por cada provincia, no sé si te has podido poner en contacto también con los representantes de otras provincias o si por lo menos les has, como se dice coloquialmente, stalkeado, les has visto un poco, oye, también por conocer tus rivales en ese sentido. A ver, sí que es verdad que al final, al principio, pues igual vas, simplemente como dices tú, vas viendo, vas curioseando un poco al final quién son las otras provincias que se van, pero sí que es verdad que conforme va a pasar el tiempo, al final como, pues bueno, el tema de los vuelos, el tema de, en este caso las fotos oficiales, más adelante tenemos que realizar un vídeo, pues tanto de presentación personal como de la provincia, fotografías oficiales que ya te has hecho, que son con las que te presentaste, de hecho tenemos ahí el cartel que, bueno, es prueba de esas fotografías, hace referencia a un vídeo, por ejemplo, ¿qué no puede faltar en ese vídeo? ¿Qué vas a reseñar? Pues yo creo que tanto el presentarte tú como, o sea, en plan, tú mismo, un poco que la gente te conozca, que sepa cómo eres, no más allá de lo que se puede ver en imágenes, y también el poder presentar tu provincia, el poder decir, bueno, yo represento a mi tesoria y esto es lo que la provincia supone para mí, o sea, creo que... Que también es muy importante, lo decíamos antes, cómo te abanderas, ¿no?, de la provincia en este certamen, un certamen muy seguido, no sé si eres consciente de ello, quiero decir, ¿te impone? ¿Te has llegado a plantear, oye, que de verdad estoy clasificado, que voy a tener, hice, ¿no?, que voy a competir en un certamen que no es fácil y que es muy seguido. Claro, a ver, al final, casi prefiero no pensarlo, te voy a ser sincero, todavía... Vaya. Todavía estamos, como podríamos decir, en las puertas de todo lo que es el certamen, todavía queda mucho camino, todavía, pues lo que te comento, al final tenemos que hacer una presentación, presentarlo nosotros, presentar también la provincia, todavía queda mucho tiempo para el certamen, una preparación, entonces... Física, pero también, claro, de... También de todo, o sea, tanto mental como física, entonces yo casi prefiero ir poco a poco y conforme vaya llegando, pues ir viéndolo. Pero sí que es verdad que las ganas están ahí, que me parece que es una experiencia que merece la pena vivir y que sé que va a ser positiva, seguro. Desde luego, nosotros pretendemos seguir muy de cerca, nos vas a ir contando, Juan Carlos, y vamos a estar muy pendientes de esas fechas, del 5 al 12 en TNIC, bueno, la realización de este certamen, que incluye pruebas, decías antes, de modelaje, traje regional... ¿Qué otro tipo de pruebas también incluye? No sé si hay algunas relacionadas con cultura general, con incluso tu provincia... Pues la verdad que no, o sea, todo esto, por ejemplo, lo que yo sé es lo que he ido viendo de certámenes de... O sea, que vas a la sorpresa. A la sorpresa. Oye, y ya por último, te quiero plantear, claro, esto es un trampolín, no sé qué futuro aspiras después de esto a tener, quiero decir, ¿te vas a colar en otros certámenes también? ¿Quieres seguir potenciando esa faceta de imagen o vas a probar? ¿Cómo lo planteas? Pues la verdad que todavía no lo tengo planteado, o sea, prefiero ir paso a paso, ver cómo es la experiencia, el conocer todo este mundo, porque al final de cuentas, bueno, para mí es un mundo muy nuevo, al final es la primera vez que me presento como modelo o lo que es, pues por ejemplo, este área. Entonces quiero ver un poco, pues, la experiencia, lo que es, y ya de cara a futuro, pues bueno, siempre, nunca se descarta el que, bueno, si al final te gusta, te interesa, puede ir a más. Bueno, Juan Carlos, ¿estás preparado para la fama? Porque decíamos, esto es un trampolín, a lo mejor te van a empezar la gente a parar por la calle, a pedir fotografías y demás. Bueno, creo que al final, esto es Soria, al final nos conocemos ya todos, es una ciudad que al final, lo bueno que tenemos es que es pequeña y es como una gran familia, entonces yo creo que por ese problema no va a haber problema por ese aspecto. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por aceptar nuestra invitación, por contarnos, bueno, este paso que has dado, esta aventura que emprendes y de la que, por cierto, avisamos en casa, estén muy pendientes del 5 al 12 de septiembre, puesto que a lo mejor tenemos a Mister Internacional aquí en Soria y nosotros lo hemos tenido en el magazine. Esperamos contar con tu visita también cuando se produzca la final de este certamen. Bien, la verdad que yo muy agradecido, muchas gracias por aceptar a alguien, aquí un ratito y bueno, a la vuelta esperemos que todo sea positivo, que todo vaya bien y que pueda venir aquí a celebrarlo. Desde luego, como Miss Internacional, seguiremos sus pasos muy de cerca.